¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¡Oh! ? ¡Ah! ¡Woo! Excellenting! Porque dale a salir de su hogar Y después se volve a quedar Y para luego de la mano Porque dale a salir de su hogar Y después se volve a quedar Y para luego de la atención Que lo decida Si no fuera todo el nuevo Que no sale que sea Se me hace que sigue así Se me hace que no te rompo Se me hace que no te rompo No te quede en el pueblo Chicos Seguiremos tomando mis compances Un saludo, otro con arquitecto Mucho gusto, señor presidente Muchas gracias Oslo Juan Suelice Más en la aventura y Colombia Donde ella se conoce Oslo Juan Suelice Muchas gracias ¡Seguamos! 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 ¡Seguamos!